Tenemos información de última hora, los gritos de auxilio de una mujer que estaba siendo golpeada dentro de un autobús de la ruta 22 en la colonia El Milagro, Misco, alertaron a la policía municipal que al llegar sorprendieron a dos mujeres agrediendo a una tercera. A las agresoras los usuarios la acusaron de ser asaltantes, por lo que los elementos la capturaron y entregaron a la policía nacional civil para ser trasladadas al juzgado correspondiente dentro de ese municipio. El hecho se dio en la colonia El Milagro.